La parte más interesante para mí y preocupante para mí es los jóvenes. Y preocupante, porque nosotros, estos señores, yo que ya voy también para tercera edad, yo me voy a morir, eso es la verdad. Vamos a morir, eso es la verdad, eso es lo que Dios hizo en nosotros. Pero ¿quién va a quedar después de nosotros, hermano? Lo nuevo, esos niños, la juventud. ¿Qué va a suceder, hermano? Si no involucraremos los jóvenes, el valor que tiene la ley 10, el valor que tiene nuestro territorio, el valor que tiene nuestra historia, el valor que tiene nuestra entidad como un joven. Si no le enseñaremos a nuestros hijos cuál es el valor de eso, la comarca se perderá. Pero no es que un gobierno lo va a quitar, como muchos dicen. No es el sur ya que lo va a quitar. Somos nosotros que lo vamos a dejar. Y nos va a pasar igual. Y nos va a pasar igual. Ahora que soy candidato a un país, hay cultura recatada. Pero no es que nos vamos a acercar, pero no nos vamos a perder. Pero si no, no nos vamos a perder. Por eso, ¿cómo estamos viviendo la verdadera cultura? Ahora, el tema cultural no debe ser de discurso político de cada cinco o seis años de cada elección. No debe ser. Debe ser vivida. ¿Cómo lo vamos a vivir? Hay que partir con ejemplos. Y yo lo digo. Y con Winnie Bangamá. No es ahora que quiero los votos de ustedes me puse el nombre de Winnie Bangamá. Yo vengo desde mucho tiempo, desde niñas. La gente me conoce por Winnie Bangamá. No hoy que me puse ese nombre en oveja. Y ese nombre yo lo he defendido fuera y dentro de la comarca, donde sea. No me avergüenzo. Pero yo no logré. Si yo le cuento toda la historia, muy bien. Todo lo que yo hice por querer tener mi nombre en Winnie en cédula, que no lo pude lograr, es una historia larga. Pero solamente resumida le voy a decir, como no lo pude lograr, Yo dije así, todos mis hijos les voy a poner nombre en oveja. Y un solo nombre. Un señor una vez me dice, Yo dije, no. Pero si ni grative como jacome adre crubu. Ni grative y ni nove. Ni auto jacome adre crubu, gratisuliares, gratis in oveja. Yo vengo aquí no solamente pedirle voto, Muñez. Vengo a crear conciencia porque eso ha sido mi función. En más de 30 años crear conciencia en la población hasta donde Dios me haya permitido.